hola chicos cómo están me llamo samuel y este es un vídeo sobre el trailer de filtrado de spider-man no way home y yo quiero compartir este vídeo con ustedes bueno esta es una reacción de este trailer filtrado así que vamos a ver de qué se trata a ver ahí está y está peter se casan a ver hasta en jay y peter wow y vamos a esos dos bien balanceando y parece que ese es el abogado de peter wow todo el mundo sabe que peter es spider-man por culpa de misterio uy ahí está el aquí a mí dices en columbia mavera estudios de santo santorum y ahí está el doctor strange bueno Wow Uy Caramba This Christmas Esta Navidad Bueno, estas son Navidades Multiverse Multiverse Multiverso Wow Wow No puede ser No inventes El trailer de Spider-Man No Way Home Pero filtrado Esta increíble Pero recordemos que esta filtrado Chicos Esto es una masiva locura Como si Recuerdan El traje que tenia Ese traje que es esta Es del traje de Far From Home Pero esta igual que en el trailer Pero definitivamente Lo que me llamó la atención Es este traje No se si alcanzan a verlo Pero Este se parece al traje Que va a utilizar Peter Park En la pelicula Pero con las patas de hierro Y sera el traje Pero hay un Spider Pero diferente Como los juguetes filtrados De Spider-Man No Way Home Ya se los voy a mostrar Como esta chicos Este es el traje Que yo me estaba refiriendo Con el logo Mas grande Que ese es igual Que el año de Spider Pero Es muy diferente Porque no sabemos Que es lo que va a pasar En este trailer Así que Pero no No debe preocuparse Tenemos que dar Un salto de fe Un salto de fe Por el favor de Dios Por favor que llegue el trailer De No Way Home mañana O pasado mañana O pasado mañana Cuando la CinemaCon La CinemaCon De la pelicula De No Way Home Es el 23 al 26 de Agosto Pero Pero No sabemos Si ese trailer es verdad Porque No sabemos Si es falso O verdadero Pero bueno Díganme en los comentarios Que es lo que va a pasar En ese trailer filtrado Si es verdad o no es verdad Entonces voy a mandar Los links Del trailer filtrado Y algunos canales Que nos van a ayudar A que es lo que va a pasar En ese trailer Así que Gracias por su atención Nos vemos en el próximo video Y Hasta la próxima Nos vemos chicos Adiós